Efectivamente, el plato que traes tiene una textura moderna, novedosa. Veo que has apostado fuerte por los frutos rojos. Tengo que decirte que tus propuestas culinarias me generan aún algunas dudas. Buenas noches, el mío primero. No me interrumpas. No, no me interrumpas tú, yo no te he interrumpido a ti. Y lo que estaba diciendo es que a la gente se le ha callado siempre la boca con los típicos postres de toda la vida, café, copa y... Perdona, Pablo. No, perdóname tú a mí. No, perdóname tú a mí. No, tú a mí, me has interrumpido. Porque como no te calles te pongo un delantero negro, pero ya. Pero Hugo, me disculpes, tienes toda la razón, estabas hablando y te he interrumpido. Te iba a decir que tenemos, al otro lado del teléfono, a una reputada repostera de calidad, que quiere decirte algo. Buenas noches, don Pepe. Buenas noches, don Pablo. Buenas noches, señor Aguirre. Tenía muchas ganas de hablar con usted para decirle buenas noches, señor Aguirre. A mí me gustaría saber si el señor Pablo Iglesias, que tan independiente es y ahora cobra de Bruselas, sería capaz de decir algo contra los productos de Bruselas. Repita conmigo. Las coles de Bruselas producen flatulencias. No se ría tanto, don Pablo, y conteste. Señor Aguirre, a mí nadie me toma la lección y mucho menos usted. ¿Le suena a usted, señor Aguirre, el uso abusivo de sobre? No sé a qué sobre se refiere. Ah, que no sabe de qué sobres le hablo. ¿Sobres de sopa instantánea? ¿Le suena a usted sobres de Mojistán, pollina manca o sopas que no? Repita conmigo, señora Aguirre. Antes de ir a la cocina, debería estar informada de que la sopa que haga no debería ser nunca pollina manca. Querido don Pablo, nosotros no tenemos ninguna relación con la comida rápida. Una cosa es que denuncie los excesos de los viejos cocineros y otra, bien distinta, es que proponga como solución recetas tipo arroz a la cubana o las arepas venezolanas. Así que repita conmigo. Las arepas venezolanas producen almorranas. Mire usted, lo que hace falta es que don Pablo hable con claridad, porque pudiendo usar tomate extremeño, importa tomate venezolano, porque dice que es más rojo y más maduro. Veo, señora Aguirre, que usted sigue recurriendo sistemáticamente a los mismos temas una y otra vez. Pero conteste a mi pregunta, señora Aguirre, si usted no hizo nada, ¿por qué salió huyendo en la castellana cuando dos inspectores de sanidad la detuvieron por utilizar aceite de ricino para el salmorejo cordobés? Tic-tac, 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 tic-tac. Señora Aguirre. Sí, le estaba dejando hablar. Perdone, no le quería interrumpir. Señora Aguirre, ¿condena usted el uso de las pastillas de caldo en la paella valenciana o, dicho de otra manera, usted cuece o enriquece? Yo le rogaría al señor moderador que le llame la atención a nuestro querido invitado señor Iglesias, porque digo yo que algo tendrá que decirle. Esto está cojoludo. Puedo repetir. Repita conmigo. Buenas noches y bienvenidos al chiringuito de lectores. Buenas noches y bienvenidos al chiringuito de lectores.